Hemos dictaminado el convenio entre la Nación Argentina y Provincia de Tucumán que da continuidad a los convenios específicos para el desarrollo de centros materno-infantiles o centros de primera infancia, que son los centros que abarcan desde los pocos meses de edad hasta los cuatro años en que los chicos deben ingresar al sistema educativo que contempla la ley de educación. Este convenio específico va a permitir que la Provincia de Tucumán reciba inversiones por parte del Gobierno Nacional a partir de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y a través del Ministerio de Educación de la Nación. Y aparte también hay un proyecto que está en estudio en estos momentos. Así es, seguimos ya con el último dictamen que tuvimos del abogado del niño. Hoy día hemos analizado el lugar en donde va a estar la oficina de contralor del abogado del niño y ya recibimos el informe de la Defensoría del Pueblo, siempre cuidando el detalle de que no generemos un mayor gasto presupuestario. Acá no se trata de generar más oficinas públicas, se trata de readecuar las que existen para dar cobertura a un tema tan importante como el patrocinio de menores que están en conflicto, que tienen problemas judiciales o administrativos. Gracias. 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 Gracias.